Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, parece que lo inevitable efectivamente ya se ha concretado. El Gobierno finalmente va a conseguir recortarnos las pensiones. Bueno, efectivamente. Yo la verdad es que no sé cómo calificarlo si de jugada maestra de Nadia Calviño o de golfada de Nadia Calviño. Hombre, lo que sí tengo que reconocer, lo que sí tengo que reconocer, que, claro, que Calviño, comparado con la ministra Montero, que a mí, no sé a usted, pero a mí me recuerda a una vendedora de melones y sandías en una carretera de Andalucía, bueno, ha conseguido, gracias a la corrupta Úrsula van der Leyen, que nos peguen un hachazo a las pensiones y que le echen la culpa a Bruselas. Porque, dígame ustedes, o dígame usted, ¿a cuántos países de la Unión Europea le han condicionado la entrega del dinero de los fondos europeos a pegar un hachazo a las pensiones? ¿A cuántos? Claro, pero don Roberto, teniendo en cuenta que los fondos europeos están teóricamente comprometidos a una serie de reformas estructurales y Sánchez no ofrece ninguna, pues al final le habrán aceptado lo que le ha dado en ofrecer. Vale, pues recortaré las pensiones a base de aumentar en la etapa de cotización, ¿no? Bueno, yo diría, esto es una golfada para engañar a la gente. Claro. Fíjate, bueno, primero te voy a dar algo que normalmente creo, yo no lo he visto en ningún lado, que no ha dado nadie, que son cifras. Básicamente, lo que supuestamente nos exige la comisión, que es mentira, es lo que Nadia Calviño ha convencido a Ursula van der Leyen que nos pida. Le ha dicho, mira, Ursulita, nos vas a pedir esto. Lo que no sé es lo que ha pedido Ursula a cambio. Bien, a más años, menos pensión. No vamos a entrar más en el tema, pero es muy sencillo. Bueno, esta subida de 25 a 35 años de cómputo supone una reducción de las presiones del 6,3%. Es decir, un hachazo a las pensiones de 10.000 millones de euros. Que eso no lo he visto escrito por ninguna parte. Yo lo que he visto, don Roberto, es que los cálculos eran de un 8,6% para los asalariados y en torno al 10% para los autónomos. No me sale a mí tanto. No me sale a mí tanto. Vale, lo dejamos entonces en un 6 y pico por ciento. Perdón, lo cual no quiere decir que tenga razón, ¿eh? Yo, porque es unos cálculos relativamente rápidos. Hombre, lo he hecho comparativamente a lo que había ocurrido con la subida de 15 a 25 años en el año 11, que fue un 5 y pico por ciento y ahora más o menos sería esto. Unos 10.000 millones. De todas maneras, digo lo siguiente. No es necesario, pero no es suficiente. Porque el agujero de las pensiones este año va a ser de 44.000 millones que nos presta el Banco Central Europeo. 44.000. Bien, y luego después aumentan las bases de cotización. Que sepan aquellos que tengan sueldos de más de 45.000 euros brutos al año, tienen la base topada. La van a destopar y, por lo tanto, les van a subir las cuotas de la seguridad social, que es un nuevo impuesto que tendrán que pagar aquellas personas con sueldos brutos, insisto, de más de 45.000 euros. Ahí estaban hablando de subir en torno a un 0,5% esas cuotas, de los que a lo mejor tres céntimos sería para la empresa y dos para el trabajador. ¿Quizás reparto? No, me estoy refiriendo, esto sería para el trabajador solo y exclusivamente, lo que le subirían. Esa cifra no la han calculado, luego después a la empresa le toca también otra parte, que sí, que es aproximadamente los dos tercios. Pero fíjate lo golfos, lo mentirosos y lo tramposos que son estos tíos. Escribá, hace unos pocos días, es absolutamente falso que vaya a haber un recorte en las pensiones. Pero vamos a ver, Escribá, pero ¿cómo tienes tanta caradura? Si tú sabías que Calviño estaba negociando con von der Leyen que nos obligaran a hacer eso, es que tienes una caradura que no hay por dónde cogerte. Dice el tío, continúa, no hay ningún nuevo acuerdo con Bruselas sobre el periodo para calcular las pensiones. Bueno, la verdad es que es absolutamente de guasa. UGT y comisiones obreras. Vamos a ver, esta banda de golfos y golfas que se están llevando el dinero de los trabajadores a carretadas, han enchufado a cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios, han dicho, no toleraremos recortes en las pensiones. A ver, ¿qué vais a hacer ahora, majos de UGT y comisiones? ¿Qué vais a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver que se os vea. Podemos, Podemos y Yolandita y la chusma comunista bolivariana, que tendrían que pasar por encima de su cadáver para subir las pensiones, para bajar las pensiones, quiero decir. A ver, ¿qué vas a hacer, Yolandita? ¿Vas a dimitir? Y la chusma de ministras comunistas que viven como rajás, con coches, con chofer y sueldos de lujo, que no han visto en su vida, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a dimitir? Bueno, resultado, señoras y señores pensionistas futuros, les van a pegar un tajo que ni siquiera va a ser suficiente para cubrir el agujero que tenemos en las pensiones. Yo, perdón, yo lo único que espero es que este nuevo partido que se ha creado de España vacía, que puede que ayer le daba el español, en una encuesta que habían hecho, que es la primera, le daban 15 escaños, nada más y nada menos, lo que significa, querido Javier, que puede cambiar totalmente el panorama, digamos, electoral español, que los señores de la España vacía sepan que estos golfos les van a pegar un hachazo tremendo a las pensiones y que tengan muy bien en cuenta a quién van a votar. Pues ahí queda esa advertencia, sí, señor. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Bueno, Fran, pensiones.